Hola chicas y chicos como están espero que bien hemos empezado nuestra unidad 4 y se llama en el cole el cole precisamente en la página 50 entonces en nuestra última aula conversamos un poco a respecto de cómo es aquella expectativa para el inicio de las aulas lembran disso muchas veces te vamos pensando quiénes serán nuestros profesores nuestros maestros cómo serán las asignaturas las materias que iba a usted quedamos ansiosos para comprar nuestros útiles escolares nuestro material escolar quiénes serán nuestros compañeros recuerden que hablamos al respecto de esto también vimos aquella historia la historieta de gaturro que como siempre tiene un humor y no quería ir al cole quería quedarse mirando las cosas por su ventana sentado en su silloncito recuerdas eso y hemos visto también esta historieta cuando su dueña entonces le trae los útiles escolares y él no está muy animado yo espero que cuando decreten así pues podemos volver a clases tú estés animado para ir a la escuela si nosotros como profesores creo que cada uno de mis compañeros junto a mí estamos ansiosos para poder verlos para poder compartir con ustedes nuestros conocimientos nuestros aprendizajes y también es un tiempo de intercambiar ideas intercambiar muchas cosas entonces ahí en tu página en tu libro en la página 52 vamos a ver algunos útiles escolares sé que en español por ejemplo aprendemos desde el primer año vamos aprendiendo los útiles escolares cada vez que a gente va aprendiendo a continuar a la crianza era a gente va acrecentando aos pocos algunos consejos sí entonces por ejemplo en primer año se trabaja cinco elementos de los útiles escolares en segundo año 8 y ahí va sucesivamente ahora ustedes están en el sexto año entonces nuestra lista tiene que ser amplia verdad vamos a ver cuáles son nuestros útiles escolares ahí en tu libro en la página 52 vamos a ver dice así palabrero y sería un vocabulario si útiles escolares en la escuela hay muchas cosas que usamos para estudiar y aprender las palabras y asociadas adecuadamente a los objetos de la clase escribiendo los números correspondientes dentro de los paréntesis entonces aquí tenemos una clase y en esa clase existen varios objetos que usamos para estudiar existen algunos objetos por ejemplo que no son tan comuns yo acredito aquí en Brasil por ejemplo juego de geometría yo creo que en Uruguay a gente usa el juego de geometría desde el primer año en el primer año en el primer año ya tenemos que tener juego de geometría y mis hijos nunca fueron pedidos eso entonces existen accesorios existen objetos que algunos países usan más que otros entonces ahí empezamos por la primera palabra que está ahí y es el libro el libro es un útil escolar que usamos siempre verdad que ustedes llaman de apostila antes yo no sabía que era apostila cuando llegué ah no una apostila una apostila mas son libros para nosotros entonces esto que usamos que siempre digo apostila es un libro verdad después tenemos nuestra mochila la mochila hoy en día hay muchas personas por ejemplo que en vez de ponerse la mochila usan carteira lembran que até un tiempo atrás la maestra habló a respecto de eso la carteira no es carteira de dinero porque se llama bilheteira pero hay carteira que sería una bolsa sí entonces muchas personas optan por usar una bolsa en vez de mochila entonces tenemos la mochila o puede ser la cartera o el bolsa el cuaderno sí después tenemos el compás que un compás su centro no porque es el compás y esto es un instrumento que usamos mucho 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 después tenemos el resaltador o el rotulador o el marcador que sería un marca un marcador mes más fuerte que para marcar marcar texto que se llama el diccionario que siempre hay que llevar a clases el diccionario el papeleiro y aquí tenemos el papeleiro o la papeleira y eso es muy interesante porque cada país de él y yo creo que tiene su autonomía ya te ha mudado el género de la palabra no sé porque en uruguay le decimos la papeleira verdad y ahí aquí por lo visto en España se dice el papeleiro entonces también tenemos el mural que toda escuela siempre tiene un mural la goma de borrar que a borracha el mapa que es muy importante para localizarnos el pegamento o la goma o la la cascola yo creo que eso cascola era un nombre de una cola y por eso ficou con ese nombre cascola pegamento o la goma el lápiz el estuche o la cartuchera puede se hablar de esas dos formas también tenemos la carpeta que es la carpeta carpeta es una pasta si entonces si alguien dice si alcánzame tu carpeta o préstame una carpeta tienes una carpeta azul es una pasta si entonces esa carpeta puede ser gruesa o puede ser fina independiente como sea carpeta es pasta después tenemos el globo el mundo en sí las tijeras tesouras la pizarra o pizarrón las dos formas están correctas la regla el bolígrafo la biromé la pluma la lapicera todo eso para palar caneta ok entonces hay muchas palabras para escribir una lapicera entonces tenemos bolígrafo que masculino el bolígrafo la piromé que caneta también la pluma y también hay países que le dicen lapicera entonces lapicera para ustedes es lapicera sin lapici grafiche y también tenemos la computadora si entonces qué vas a hacer tú ahora y en tu casa después que la maestra te dijo lo que era cada útil escolar entonces tú vas a encontrar estos útiles escolares y poner cada uno de los números en su nombre correcto ok cualquier cosa estoy disponible para ustedes en el foro la maestra ha percebido que ustedes no han visto los videos es necesario y eso es algo es algo que es muy porque es necesario es necesario los videos para que en la prueba se saliera bien ok entonces vaya en los videos que no han visto para no quedar con el contenido atrasado cualquier cosa estoy disponible en el foro un beso grande hasta la próxima chao